Las contraseñas nos permiten tener seguridad y privacidad, por eso hoy vamos a ver cómo podemos cambiar nuestra contraseña de Facebook de una forma muy sencilla. Veremos cómo hacerlo tanto desde el móvil como desde el ordenador y además también veremos cómo podemos recuperar nuestra contraseña si la hemos olvidado. Una vez abierto Facebook tendremos que ir al menú en las tres rayitas de la esquina superior derecha y si bajamos un poquito en configuración y privacidad tendremos que ir a configuración. Aquí tendremos que ir al apartado de contraseña y seguridad y en el apartado de inicio de sesión podremos cambiar la contraseña. Aquí podremos escribir nuestra contraseña actual y nuestra nueva contraseña repitiéndola para confirmarla. Pero si hemos olvidado nuestra contraseña actual podremos seleccionar has olvidado la contraseña y nos dará diferentes opciones para recuperar nuestra contraseña. Podrán enviarnos un código por WhatsApp, por SMS o de nuevo nos dará la opción de introducir nuestra contraseña para entrar. Por otra parte para cambiar la contraseña de Facebook en el ordenador tendremos que ir a nuestra cuenta y en configuración y privacidad podremos ir a configuración y de nuevo nos encontraremos con el apartado de seguridad e inicio de sesión. Desde aquí podremos cambiar la contraseña e igual que antes nos pedirá nuestra contraseña actual y nuestra nueva contraseña para actualizarla. De nuevo si hemos olvidado nuestra contraseña nos permite recuperarla enviando un código por SMS. Como ves es muy sencillo cambiar nuestra contraseña de Facebook y además no pasará nada si hemos olvidado nuestra contraseña actual ya que como has visto también es muy sencillo recuperar nuestra contraseña. Eso sí será muy importante tener acceso a nuestro número de teléfono o correo electrónico ya que si no no podremos recuperar nuestra contraseña de Facebook. Como siempre espero que la explicación haya sido de ayuda si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete por aquí y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.